¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Alec Cruz Pizarro y hoy te comparto una visita al terminal de buses eléctricos más grande de Chile el terminal El Conquistador además de que nos guiará Diego Muñoz, gerente de operación y estudio de STP Santiago es una visita guiada, ojalá que disfrutes y que aprendas cosas nuevas en este vídeo me gusta la idea de poder mostrarles algo un poco diferente y que se sientan dentro del terminal, aunque sea por un rato en el terminal El Conquistador funcionan buses eléctricos y también buses diésel de hecho, veremos algunas sorpresas y cosas bien interesantes pude hacer esta visita gracias a STP Santiago que me invitó feliz de poder participar en algo así y ojalá poder mostrar la operación de otras empresas también en un futuro acá están viendo cómo llegan estos buses al terminal lugar donde una trabajadora sube al bus con una solución química para sanitizar el bus hay un flujo separado para buses eléctricos y hay otro flujo para buses diésel iremos viendo distintos procesos a lo largo de todo este vídeo después de llegar, algunos buses necesitan cargar combustible, los buses diésel la mayoría de estos buses diésel que tiene este terminal corresponde a buses articulados son las micros que ven en los recorridos 401, 405, 421 entre otros recorridos que unen Maipú con el resto de la ciudad los buses eléctricos tienen otro espacio de carga diferente casi todos los buses que veremos en este terminal, en realidad todos, son buses con estándar red estos nuevos buses tienen color rojo con blanco, tienen sistemas ecológicos aire acondicionado, puertas USB, asientos acolchados los veremos en detalle en la parte final de este vídeo y los buses diésel cumplen con la norma Euro 6 que es la más exigente en América Latina en este momento en las afueras de Santiago todavía quedan algunos campos, sectores agrícolas y viñas y el terminal está justamente cerca de esto todos los días vemos muchas micros, pero los terminales de los buses urbanos suelen estar en la periferia, en los límites de las ciudades aunque con el correr del tiempo, la urbanización y las casas han llegado a rodear los terminales en este terminal El Conquistador es posible ver y escuchar algunos aviones que despegan desde el aeropuerto también si vuelas puede que veas este terminal en el despegue después del área de combustible, los buses pueden pasar por el túnel de lavado y tras el paso por este túnel, personal de aseo hace la limpieza para que el bus quede impecable por fuera y también por dentro este papel es un vestigio de Express, la empresa que antes trabajaba estos recorridos antes este terminal recibía el nombre de Maipú Régimen y ya en ese entonces era uno de los terminales más grandes de Santiago y también por extensión del país con los nuevos buses, los cambios de empresa y la nueva licitación el Ministerio de Transportes asignó estas rutas a STP Santiago que ya tenía una flota de 25 buses eléctricos en Puente Alto en el servicio 203 Expreso nosotros ahora estamos viendo el área del foso de mantención en esta zona los mecánicos y el personal de mantenimiento hacen todas las labores para trabajar en los buses para que salgan a las mejores condiciones posibles un tema no menor es que existen buses de distintas marcas los buses eléctricos son chinos, marca Foton y los buses diésel tienen chasis Mercedes-Benz ya en un terminal de buses diésel generalmente los mecánicos se especializan en atender los buses de una marca por ejemplo, si en un terminal hay buses Mercedes-Benz y buses Volvo hay mecánicos para Mercedes-Benz y para Volvo pero acá, además de ver distintas marcas tienen que ver distintos tipos de buses y sistemas lo que requiere personal calificado no es lo mismo atender a un tipo de bus que atender al otro tipo de bus a pesar de que el personal sea mecánico como cosa curiosa, justo ese día estaba un bus infiltrado que le llamaremos, un bus amarillo Euro 6 que llegó como prototipo bus Marco Polo Torino con chasis Mercedes-Benz que generalmente suele trabajar en Puente Alto este bus por alguna razón que desconozco estaba acá fue toda una sorpresa es un bus super lindo aunque no tiene aire acondicionado ni asientos acolchados por eso decía que casi toda la flota tiene estándar red este bus es la excepción pero acá solo hay buses nuevos todavía conviven ambos tipos de flota pero en el futuro todos los buses de la ciudad de Santiago tendrán este nuevo estándar y vendrán más buses eléctricos todavía hay toda una renovación de flota en el sistema de transporte público de Santiago y lo que veremos en este terminal es una de esas etapas de modernización que estamos viviendo además hay un área de pintura cuando un bus necesita ser pintado o tiene un accidente o choque y necesita estas terminaciones hay un sector donde pintan los buses como el caso que están mirando que es un bus articulado que tuvo un choque trasero aparentemente la zona más esperada del vídeo me imagino es la zona donde están los cargadores de los buses eléctricos desde el punto de vista de arquitectura y también de la operación el terminal El Conquistador presentó una solución innovadora al problema del espacio algo meritorio e inédito es que los cargadores de los buses están en el segundo piso con eso lograron ahorrar espacio y meter más buses en El Conquistador trabajan cerca de 350 buses de ellos hay poco más de 200 buses eléctricos y por eso este terminal es el terminal de buses eléctricos más grande de Chile y también uno de los terminales más grandes del mundo por lo menos es el terminal más grande del mundo fuera de China porque en China obviamente hay otros terminales más grandes pero descontando China este es el terminal más grande de todo el resto de los países entonces nosotros dijimos, no, mira, nosotros no lo queremos aculatado sino que queremos de esta forma o sea, poner los cargadores en línea y que los buses vayan entrando uno atrás de otro y los podamos ir cargando ¿cuál es el problema? el cargador es bastante grande si uno lo ve entonces se preocupa mucho espacio en la superficie ahí COPEC, eso fue el departamento de COPEC dijo, mira, hicimos elevado que elevamos los cargadores y los ponemos en un segundo piso cuando el bus se va a estacionar como yo calzar de forma perfecta la manguera que baja al punto de carga y por eso están esos trastornos en el piso para que el conductor o el motor cuando llegue se estacione quede perfecto para cargar los buses eléctricos la conexión se hace con unas mangueras gigantes Diego Muñoz nos acompañó en todo este recorrido por el terminal nos fue mostrando todas las cosas la gerencia y el personal de la empresa puede bajar las mangueras desde el celular y también pueden subirlas desde el celular es algo muy curioso si la manguera no queda en la posición correcta el bus no carga y por eso es un proceso muy, muy cuidadoso aquí ven una de las mangueras esto es un sistema trifásico Diego nos contaba que es una manguera muy pesada en el video no lo veremos pero los techos de este terminal tienen paneles solares la electricidad viene de los techos y también del exterior de otras fuentes esta manguera se conecta al bus que tiene el conector de la parte de atrás y así el bus recibe su electricidad obtenemos la información de los cargadores y la desplegamos acá en este sistema ahí se pueden ver por ejemplo la marquesina B todo lo que está sucediendo espacios disponibles luces cargando por ejemplo este debiese ser el este es la fila D este es el P1 pistola L el boleto dice que debiese estar la PG PT11 así es aquí se ve informativo adentro adentro ¿cuánto el tiempo de carga Diego? aprovechando va a depender de cuánto de qué porcentaje llegue el bus por lo general uno intenta no bajarlo de la recomendación que es 20% este bus tiene 385 entonces un 08 son 308 al igual que le tengo que ingresar si yo tuviera un cargador de 150 me puedo demorar 2 horas y un par de minutos pero va a depender siempre de dos variables ya ve cuánto llega y con cuánta potencia y con cuánta potencia y con cuánta potencia ahora estamos en el segundo piso cada cargador tiene dos mangueras que funcionan de forma independiente en el ejemplo la pantalla despliega la información la manguera 1 está sin funcionar y la manguera 2 está conectada a un bus este bus tiene 94% de carga y marca que el bus lleva 20 minutos conectado después de que Diego nos explicó cómo funciona el internet que da la información al celular cómo funciona toda esa aplicación vemos nuevamente la pantalla y el bus tiene 95% de carga un minuto después y lleva 21 minutos o sea carga bastante rápido en lo personal es súper gratificante poder mostrar este terminal de buses de este modo creo que es primera vez que aparece este segundo piso porque sólo puede entrar personal autorizado y solamente las autoridades suben cuando vienen a mostrar estas cosas lo otro que nos contaba Diego es que una de las complejidades de este diseño es que necesita separar bien la flota cuando los buses llegan preguntan al conductor cuánta carga tiene el bus y con ese dato le asignan una posición acá esto porque sería un problema que en una fila donde están dos buses el bus de atrás termine de cargar antes que el bus que está adelante eso sería un problema siempre el bus que tiene menos carga queda hacia atrás y el que tiene más carga queda adelante cargando el trabajo de los trabajadores de transporte suele ser súper silencioso o de bajo perfil tanto de los conductores como del personal que está detrás en distintas áreas de la operación para que un bus salga en la calle hay un gran esfuerzo y un trabajo dedicado de muchas personas me gusta poder compartir estas cosas me encantan estos temas y espero que estén disfrutando tanto de la visita como yo yo estoy muy 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 feliz y me pone feliz también poder reconocer todo el trabajo de todas las personas que trabajan en el transporte eso podemos comentar como el tema de la alianza entre el proveedor de energía ustedes, el gobierno ¿cómo se traen los buses eléctricos? claro, acá los buses eléctricos se compran con provisión de flota con esa figura contractual eso quiere decir que por ejemplo el STP está operando acá este terminal pero no es dueño ni de los buses ni el terminal eso que implicaría en palabras simples que si eventualmente el STP no lograra la calidad de servicio que el gobierno quiere el STP podría ser reemplazado fácilmente por otro operador ¿y los buses serían operados por el otro operador? los buses serían operados por el otro operador claro acá la alianza que se hizo fue entre el Estado y empresas privadas y fue Foton representado por Kauffman COPEC y STP COPEC era el proveedor de infraestructura y energía ¿no es cierto? y Kauffman nos facilitó la prestación de Foton ellos pusieron los buses los buses bueno y STP lo que saben hacer claro operar realizar desde la planificación de esto ¿no es cierto? cuántos buses necesito cuántos cargadores necesito y después cómo llevas a la práctica de forma que funcione y que funcione bien claro es muy eficiente tienes 215 buses y 55 cargadores solamente ¿ya? o sea los buses la noche hay que cargarlos por ejemplo en dos tandas y un poquito más lo que sí esos 55 cargadores pueden cargar 110 buses más o menos esos 55 claro porque uno puede cargar en dos pistolas claro entonces cada cargador tiene dos pistolas 55 x 2 son 110 puntos de carga agradecerte Diego por la visita también por las preguntas ojalá que que la gente lo disfrute que conozca que conozca que conozca esta modernidad claro que es muy distinto a lo que se conocía o lo que la gente se imagina cuando le dicen un terminal de buses geográficamente el terminal El Conquistador está al final de avenida Portales en Maipú junto a otro terminal que opera la empresa Metbus esto está en la zona poniente de Santiago afuera de la parte urbana rodeado de campos y muy cerca de río Mapocho el terminal está diseñado para 215 buses eléctricos y 140 buses articulados son 355 buses en condiciones ideales estos buses trabajan en rutas desde Maipú y Cerrillos hacia distintas zonas de la ciudad son recorridos largos y tanto buses diésel como buses eléctricos trabajan rutas largas de lo más largo los buses articulados hacen el 401 y 421 desde Maipú a Las Condes que tienen ambos recorridos 75 kilómetros sumando ida y vuelta el bus 405 tiene 71 kilómetros y de las rutas eléctricas el bus 106 desde Maipú a La Florida tiene 77 kilómetros ida y vuelta anteriormente todos estos recorridos fueron operados por la empresa Express con buses articulados y otros buses normales desconozco cuántos buses había en Maipú Regimen quizás alguno de ustedes sí conoce ese dato Maipú Regimen es el nombre antiguo de este terminal pero lo otro interesante es que esta construcción se hizo mientras los buses antiguos funcionaban el terminal no paró en ningún momento lo cual me parece también que es sumamente meritorio por mi parte estoy muy agradecido de quienes apuestan por mi trabajo con sus donaciones en el botón super gracias de verdad aunque suene redundante muchas 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 gracias y también agradezco a quienes apuestan por mis libros si te gusta lo que hago amarás mis libros tengo packs con descuentos para quienes lleven más de uno y puedes escribirme al correo cintarrotachilla arroba gmail.com para comprarlos o tenerlos después de la visita con Diego y las preguntas que le hice tuve tiempo de fotografiar grabar y documentar los buses que había este terminal de buses eléctricos fue inaugurado en diciembre 2020 por lo menos lo que es la infraestructura nueva y este video es de noviembre de ese año unas semanas antes de que el presidente y las autoridades visitaran inauguraran todo esto los buses eléctricos fotón ebus u12 sc llegaron en 2020 en pleno meses de encierro esta visita al terminal fue mi primera vez mirándolos y conociéndolos estos buses son de origen chino y mientras vemos el bus le doy algo de contexto a quienes me ven de otros países para que entendamos globalmente todo este tema el sistema de transporte público de Santiago está en un proceso de cambios Transantiago era un sistema donde el estado dispone de recorridos y licita ofrece esas rutas a una empresa privada para que esa empresa trabaje esos recorridos y traiga los buses que le parezcan pertinentes e invierta en los terminales etcétera 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 estos buses tienen los colores de cada empresa y antes tenían el color verde y un color por zona para servicios locales Red Santiago es el nuevo sistema por eso ahora los buses nuevos vienen con más tecnologías hay buses eléctricos y como bien dijo Diego ahora el sistema de contratos es diferente porque las flotas del estado los terminales de buses son del estado y las empresas operadoras solo tienen que trabajar en que los recorridos tengan un buen servicio por ahora coexisten los buses de Transantiago y los buses de Red pero con el pasar del tiempo toda la flota tiene que ser renovada y en Santiago funcionan cerca de 6.800 buses una cifra parecida ya hay más de 700 buses eléctricos y vienen muchos más en estos próximos años van a llegar más buses eléctricos muchos más este bus Foton tiene montones de prestaciones interesantes el bus tiene asientos acolchados igual en el video lo están mirando mi idea es que se sientan ahí para aprovechar mejor los espacios pueden ver que hay zonas con asientos abatibles con eso cuando el bus va lleno puedes tener gente de pie está la rampa espacio para sillas de ruedas hay asientos anchos para personas con niños o que tengan ciertas necesidades especiales en comodidades este bus Foton tiene cabina de protección para el conductor tiene aire acondicionado hay puertos USB y la flota de red tiene internet wifi gratis puedes conectar tal bus aunque este bus no lo tenía implementado todavía por eso hay unos papeles donde debería ir la clave pero no estaba puesta todavía es una serie de mejoras súper relevantes y en la parte interna del bus Diego Muñoz me explicaba que hay dos tipos de buses eléctricos cosa que quizás muchos no sepan yo por lo menos no lo sabía hasta ese momento los buses de otras marcas tienen las baterías y el inversor de corriente dentro del bus es decir tenemos el cargador y ese cargador le entrega corriente alterna y el inversor del bus transforma esa corriente alterna en corriente continua la novedad de este bus Foton es que solo tiene las baterías el inversor de corriente está en el cargador ese cambio permite que el bus pueda llevar más baterías y como tiene más baterías gana kilómetros de autonomía el ministerio de transportes ha hecho mediciones con todos los buses eléctricos en condiciones controladas tiene sus propias estadísticas y este bus Foton es uno de los que tiene la mejor performance en esta parte que es la autonomía con una autonomía cercana a los 230 kilómetros que es una cifra excelente en otro video anterior yo les conté que hice mediciones y un experimento para ver cuántos kilómetros recorre un bus en Santiago y este bus supera esa cifra o sea prácticamente puede trabajar todo el día sin parar cuando empezaron a llegar los buses eléctricos a Chile una de las principales preocupaciones era la autonomía y si era posible equiparar el ritmo de trabajo de un bus diésel y la experiencia sobre todo con ese video que se lo recomiendo y se lo dejaré al final porque lo explica mejor y se entiende mejor es que aunque los buses suelen cargar electricidad en medio de la jornada el ritmo de trabajo y autonomía es casi igual a lo de un bus diésel en la operación diaria en el día a día en Santiago no hay una distinción real entre tener un bus eléctrico o un bus diésel aquí no hay una distinción real o que el bus eléctrico sea menos capaz de hacer alguna ruta que un bus diésel trabajan igual hacen las mismas rutas acá en el conquistador estos buses fotón trabajan la ruta 101 106 108 417 expreso 419 423 y 480 y 480 en la otra mano y con este bus cerramos el video de la visita tenemos el bus articulado Marco Polo Torino de origen brasileño este bus funciona en rutas relativamente rectas y de alta demanda servicios 401 405 y 421 de este terminal además de algunas otras excepciones aunque el bus es rojo con blanco este bus no es eléctrico es un bus diesel con norma Euro 6 que es la norma más ecológica del momento la gente aquí asocia la nueva flota con los buses eléctricos pero no todos los buses son eléctricos ya eso es importante aclararlo en Santiago tenemos varios buses articulados Marco Polo Torino al momento de editar este video hay cerca de 280 buses y la mitad está acá en el Conquistador la mayoría tienen chasis Mercedes-Benz hay un bus con chasis Volvo y dependiendo de cada empresa operadora hay algunas diferencias en el interior y algunos detalles este bus es Mercedes-Benz con transmisión automática Void y llegó en julio 2020 junto con los buses Photon para mí es un placer viajar en estos buses nuevos claro que yo disfruto de todos los transportes los buses más lindos las micros más lindas las micros más viejas aquí al bus urbano le decimos micro los barcos los aviones el metro los trenes todo, 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 todo me encanta me apasiona este tema y disfruto de cada viaje que puedo hacer y de cada experiencia pero para el pasajero normal creo que este bus es un lujo y la calidad del viaje mejoró mucho con este tipo de buses con este estándar de calidad este bus Marco Polo Torino tiene capacidad para cerca de 150 pasajeros 152 pasajeros es la cifra oficial mide 18,6 metros hay unos 40 asientos 42 dice la ficha hay asientos anchos para personas con necesidades especiales hay rampa para sillas de ruedas hay espacio para esas sillas de ruedas pero lo que hace cómodo este bus es lo mismo que en el bus eléctrico tiene asientos acolchados y tiene aire acondicionado y eso te cambia totalmente todo eso cambia todo el viaje la gente aquí en Santiago hace viajes largos Maipú es una de las comunas más grandes y pobladas de Santiago vive más de 500.000 habitantes y en la ciudad hay 6 millones desde aquí al centro de la ciudad es como una hora de viaje y poco más y la gente trabaja más lejos entonces fácilmente puedes estar haciendo viajes de una hora en este bus o más el bus 421 desde este terminal hasta la última parada en Las Condas demora cerca de 2 horas y 30 minutos todo el trayecto completo y hay gente que va hasta el final en San Carlos de Apoquindo donde termina el 421 está el estadio de Universidad Católica hay universidades hay todo un montón de cosas entonces son detalles que cambian positivamente la vida de los pasajeros de este tipo de servicios en otras características aunque ya lo están viendo en el video también este bus tiene piso bajo hasta la tercera puerta tenemos escalones porque el motor está en la parte de atrás hay puertos USB aunque en este modelo no son tan útiles porque están en el techo es un poco incómodo acceder a ellos la diferencia principal entre este bus diésel y un bus eléctrico para el pasajero puede ser el ruido pero yo creo que la mayoría no se da cuenta de uno u otro el bus eléctrico es muy silencioso y este bus diésel no es ruidoso pero es un poco menos silencioso que el otro y tiene el sonido de las marchas de la transmisión pero son detalles muy chiquititos espero que hayan disfrutado de todo el video que se hayan sentido en el terminal que se hayan sentido dentro de estos buses que los puedan conocer que hayan disfrutado de toda esta visita agradecer por la invitación por la sintonía de ustedes que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho y que tengan una linda semana nos veremos en más videos gracias por ver chau, que estén bien chau, que estén